Dime quién es ese, quien te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses, ve y dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Una propuesta mami Y otra vez Comprando sin dinero Dame una manito Dile que tú eres mía y yo soy tuyo Que no es por el orgullo a ti y a mí No nos pueden comparar Ya me di la fuerza, no es lo suyo inventar Algo lo destruyo, está hondo y él no sabe nadar Dime quién es ese, que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses, ve y dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Dime quién es ese, que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses, ve y dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía y yo soy tuyo Que no es por el orgullo a ti y a mí No nos puede comparar Ya me di la fuerza, no es lo suyo inventar Algo lo destruyo, está hondo y él no sabe nadar Dime quién es ese, que te está enamorando inventándote estupideces Diciendo que no me beses, ve y dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se te humedece Y conmigo es que tú te creces Sí, sí, mami Es la propuesta R.B. Récord Siempre pillo, nunca pollo Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una caja con mi atención en un deporte Recorrí tu piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que yo pasara no sé quién es quién Suntito producción Mami Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una caja con mi atención en un deporte Recorrí tus pies, tus ojos color miel Fueron culpables de que yo pasara no sé quién es quién Es que tú y yo somos iguales Parecemos al más gemela En la cama somos rivales Son los besos de novela Ella de una caja con mi atención en un deporte Recorrí tu piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que yo pasara no sé quién es quién R.B. Rácala C Somos color y miel, pero culpable de que yo pasara no se quiere creer Inseparables como el agua de la sal del mar, como la vaca y en un volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables como un niño atrás de su mamá, que se pone mal cuando no está Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao, como iglesia de barrio Pegao, como el ecuampazo con telao, como en discoteca de pueblo todo el mundo Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz Pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti De ti Quiero ganarte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, pegao, como iglesia de barrio Pegao, como lengua en vaso congelado, como discoteca de pueblo todo el mundo Pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz Pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Mami, dejao de ti Dejao de ti De parache Inseparables como el agua de la sal del mar Como la vaca y el volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Inseparables como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparables como Colombia, Venezuela y Uruguay Pegao, como iglesia de barrio Pegao, como lengua en vaso congelado, como discoteca de pueblo todo el mundo Pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz Pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Mami, pegao de ti Pegao de ti Quiero quedarte aquí conmigo respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, como iglesia de barrio Pegao, como lengua en vaso congelado, como discoteca de pueblo todo el mundo Pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz Pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Ay no me digas que no, que no me quieres No me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Y no me digas que no, que no me quieres Y no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel Bebe tan sensual, por esos ojos tan lindos Bebe tan sensual, por ese cuerpo tan bello Bebe tan sensual, se ha rotado tu pelo Ay no me digas que no, que me duele Que me duele tu cariño, dame tu amor No me lo llegues, no, 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 por favor Sin tu cariño, no sé quién soy Abajito mamita El baile del tatua, un baile que está de moda El baile del tatua, un baile que está de moda Agarra tu pareja y no la dejes sola Dale una vueltecita, tirando en la pista Y abajito se siente El baile del tatua, un baile que está de moda El baile del tatua, un baile que está de moda Tener a la cintura, como la monochinta Como la rudecita, bailando en la pista Y abajito se siente Con las dos manos arriba, así vamos a bailar Se para bien las piernas para que pueda gozar El cuerpo se divide, arriba no hace nada Y abajito se siente Sua, 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 sua Así se baila el quea, se baila el suas, suam Así se baila el quea, se baila el suas, suam Y se divide el cuerpo, arriba no hace nada Y abajito se siente Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, suaa Viste, está rico ¡Chupi! La de los calzoncillos De las tumbas quiero irme No sé cuánto pasará Las tumbas son pa' lo muerto Y de muerto no tengo na' Cuando yo me iré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré De las tumbas quiero irme No sé cuánto pasará Las tumbas son pa' lo muerto Y de muerto no tengo na' Cuando yo me iré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son Crucifixión Monotonía, monotonía Cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré De las tumbas quiero irme No sé cuánto pasará Las tumbas son pa' lo muerto Y de muerto no tengo na' Y de muerto no tengo na' Y de mi propia De esta prisión Las tumbas son pa' lo muerto Y de mi propia Enloqueceré -la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y de mi propia Y despedida Gracias.